¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te vas, mujer, te vas Y todo el sentimiento mío ya vibra como melodía Si tú no estás amiga mía, l'invierno no terminará ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Querré, amor, querré Que el tiempo se volviera a niebla Poder borrar este momento Huir a donde canta el viento Para olvidar mi soledad ¿Por qué? ¿Por qué? Esa dulce inocencia si se pierde no se encuentra jamás Pero la ilusión de la aurora se queda Y como espejismo los besos se desalanecen Como en algunos recuerdos tu cara y tu voz ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te vas, mujer, te vas Y cuántos años tiene un día Mi corazón le dice al tiempo Si en esta noche no hay medida Para medir mi soledad Quisiera recobrar tu tiempo Entre tus brazos desnudarme Sentir que todo fue por sueño Y no perderte nunca más ¿Por qué? ¿Por qué? Se cambió a indiferencia Esa fuerza que da tu amor Y hoy me hieres, mujer, con tu ausencia Hojas de otoño recubren los viejos senderos Como en los sitios de mi alma ¿En qué vivías tú? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te vas, mujer, te vas Por qué, por qué, por qué, por qué Te vas, mujer, te vas Por qué, por qué, por qué Te vas, ¿por qué, por qué, por qué Te vas, mujer, te vas